Me inició ya con la capacitación para la consulta popular del primero de agosto. La difusión en medios de comunicación iniciará el próximo 15 de julio y esta tarde para platicar del tema. Saludo con mucho gusto a Claudia Zavala, consejera electoral del INE. Claudia, ¿cómo estás? Gracias por esta comunicación. Hola Lucero, muy bien, muchas gracias. Con el gusto de saludarte y saludar a la audiencia. Oye, vemos que pese a recursos limitados, esta consulta tendrá los mismos estándares de calidad que una elección. Cuéntanos. Por supuesto, Lucero, esta consulta, a pesar de que no se le dio recursos económicos al INE para cumplir con tan relevante función constitucional, el INE está haciendo un esfuerzo económico para poder realizar con los mismos estándares de calidad el próximo primero de agosto la consulta que ha sido definida ya en una convocatoria por el Poder Legislativo y cuya difusión va a empezar el próximo 15 de julio, pero no por eso es que se vaya a empezar hasta ese momento el trabajo. El INE hoy está con todos los elementos preparativos para tener listas las mesas receptoras de opinión el próximo primero de agosto. Como bien lo señalas, ya empezamos con este periodo de salir a reinvitar a las personas que fueron funcionarias y funcionarios de mesas directivas de Castilla en el pasado proceso electoral para que nos vuelvan a dar su confianza, nos vuelvan a apoyar como institución y reprendemos ese compromiso democrático. Estamos ahora ya desplegando todas estas actividades, aprobando todos los lineamientos, las guías, los modelos, para que el próximo primero de agosto las y los ciudadanos puedan ir a las mesas receptoras de votación a definir, a ejercer un derecho, porque este también es un derecho político electoral que debemos apropiarlo, ejercerlo y materializarlo, que para eso el INE está trabajando de manera muy fuerte. Si vemos que el INE empezó ya este trabajo para ubicar, invitar y como dices capacitar a quienes serían funcionarios de Castilla para esta consulta, popular, le pregunto, ¿quién puede ser funcionario? Las personas que fueron funcionarios de mesa directiva de Castilla las vamos a invitar nuevamente. Les va a llegar una invitación, van a ir los CAES que habíamos, que se llaman así, pero que ahora son personas que nos auxilian para la consulta y en esta consulta popular es muy importante que nos vuelvan a reprender su apoyo, porque los vamos a capacitar, pero ya es una capacitación más rápida porque ya tienen un conocimiento adquirido de cómo se trabaja en una mesa donde se recibe el ejercicio del derecho de una persona. En este caso van a ser las opiniones, entonces estamos invitando nuevamente a quienes ya nos apoyaron a que lo vuelvan a hacer y también, pero estamos invitando a todas las personas que fueron observadores y observadoras electorales a que vuelvan a ejercer este gran derecho para que haya ojos, para que vean cómo se desarrolla el primer ejercicio de consulta popular a nivel federal. Me parece que es muy importante la participación de quienes ya estuvieron y también de quienes desean hacerlo para que se puedan inscribir, los podamos capacitar, ojo, tenemos exactamente los mismos cuidados a la salud colectiva, individual, que tuvimos para el proceso electoral, va a ser una jornada segura en todos los sentidos, con la autonomía del instituto, con la experiencia del instituto, los lados estándares de calidad, pero también con el cuidado de la salud que hemos dado prioridad en todos nuestros procedimientos y en todos nuestros actos. ¿De qué va a contener la boleta de este ejercicio? Esta boleta es mucho más sencilla, va a tener una pregunta, que es la pregunta que definió la Corte. La pregunta es, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Esa es la pregunta y tendrá un recuadro sí y otro recuadro de no, para que nosotros podamos definir. Y en la parte posterior de esta boleta de opinión, lo que va a haber es una explicación de la trascendencia del tema en los términos que lo definió también la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Claudia Zavala, muchísimas gracias por esta comunicación, pues le damos seguimiento a todo este proceso y si se nos lo permites, más adelante volvemos a platicarlo. Por mucho gusto, Lucero, la agradecida soy yo y por favor consulten la página del INE, vamos a estar informando. Hoy quienes van a cumplir 18 años tienen hasta el 7 de julio para poder hacer su trámite de pedir su credencial. Por favor, acudan, es muy importante que ejerzcan todos nuestros derechos políticos electorales. Gracias, Lucero, gracias a todos. Gracias a ti por la invitación. Vamos con Jonathan.